No salte y no pasa nada. A los que estamos por este ladito, señores, cuando salgan las llamas vamos a retroceder un poquito por el viento, ¿vale? Lo que se abre ahí, señores. Cuando salga la llama, pues damos un pasito. Gracias. 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 Bueno, señores, para ver la siguiente demostración me siguen por aquí, por favor.